Música Hola amigos de Youtube Este es un nuevo video que les traigo Y este es el primer video de mi canal comentado La razón es porque la explicación del comando que les voy a traer hoy es muy extensa Y sería muy complicada ponérselas en el chat Así que mejor preferir traerlos comentado Y poder explicárselos un poco mejor Ya que así sería muy difícil Y el comando de hoy va a ser carteles interactivos Con colores y comandos Bueno empecemos con el video y la explicación de este comando Lo primero que tenemos que hacer es modificar las coordenadas donde están estas ondulaciones Yo tengo un truco Bueno, tienen que señalar con su cursor al cartel Poner barra set block y presionar el tabulador tres veces Después se ponen antes de que empiecen las coordenadas y borran set block Lo copian con control más A Y lo pegan en donde están las ondulaciones para tener la coordenada donde estará eso Miren Bueno, después nos dirigimos a donde está la parte del color Para editar el color del texto solo tienen que poner algún color que acepte Minecraft Siempre en inglés Mirenlo, ahí está Y en la parte donde decía text en la parte donde decía hola Tienen que poner el texto que ustedes quieran siempre y cuando quepa en el espacio libre del cartel de Minecraft Después en el texto 2 es lo mismo, igual Nos dirigimos a la parte donde dice click event Ahí se... Esa parte es específica para que corra un comando Miren, por decir ahí corre el comando Se yola se está ejecutando Ustedes lo pueden cambiar por el comando que ustedes quieran Yo seguiré con el comando se yola pero le pondré otra letra O por decir, lo ponemos, lo actualizamos Y le damos click derecho Y ahí se ejecutará un comando Para que no se ejecute nada Yo les diría que pongan este comando Effect arroba A Uno cero cero Esto te hará un efecto de velocidad Con potencia cero durante cero segundos Lo que no afectará a nada al jugador Pero si se estará ejecutando un comando Pero no se notará nada Después de esto en el texto 3 Y en el texto 4 Que se tendría que hacer lo mismo que en el 1 y en el 2 Bueno Continuamos Para también Hay una cosa que copias el cartel Pero te sale igual que como lo tenías ahí Y puedes quitar el bloque de comandos O actualizarlo y va a seguir igual Por decir, aquí lo voy a cambiar Le voy a ponerse hola otra vez Le damos control Más la ruedita que tiene el ratón arriba Y miren Ya no está en esa coordenada Pero se sigue ejecutando el comando Tiene los colores que tenía el antiguo cartel Y todo Bueno, ahora para hacer Un cartel que se esté actualizando constantemente Tiene que tener las coordenadas Y lo van quitando Le van agregando lo que quieren que cambie Que por decir, aquí solo cambié un texto Que es el color El texto 1 Y se estará cambiando Y con los repetidores se estará haciendo un reloj Aquí lo activamos Y... Bueno, necesitaba un repetidor de redstone ahí Bueno, ya se está activando Y ahí pueden ver Que donde dice hola se está actualizando Y sigue el comando igual Ya que yo se lo puse igual Bueno Este ya ha sido Ya este ha sido todo el video Si les gustó denle like Y si quieren más videos comentados como este Díganme en los comentarios ¡Suscríbete al canal!